Los equipos al campo de juego, Chile y Uruguay frente a frente en este partido decisivo para La Roja para conseguir un pasaje para la siguiente ronda, la panorámica del estadio de la portada de La Serena El himno de Chile, algo modificado, parció, adelantaron un poco el himno De tal manera que evitaron el grito a Capela que se ha hecho tan tradicional Laura Fortunato, la jueza principal Sigue llegando público, yo creo que esto va a estar a reventar dentro de los próximos minutos Y ya comenzó el partido acá en La Serena La Roja que pedía a sus compañeras que salieran jugando, Uruguay presiona mucho en la salida y no les permite jugar Tiene Chile Ahí está, llanar a él, buscó la diagonal, tiene espacio, el pase adentro, atención, intentaba recoger Soto La bajaron y ya hay falta señores, giro libre para Chile Ahí está la orden, le va a pegar Marjorie Hernández La quiso colocar en el primer palo, pelota desviada, saque de portería para Uruguay Ahí está la repetición, por lo interno, linda derecha de Marjorie Hernández en la segunda aproximación de nuestra selección La jefa Carla Guerrero, pelotazo profundo a correr señores, se viene con todo Chile, ahí está Claudia Soto Le va a pegar a Karim ¡Vamos Karim! Y finalmente, Olivera, la portero charrúa, se quedó con la pelota, Fernando Agustín, la acción más clara para Chile Absolutamente, largo pelotazo, absolutamente habilitada Daría José Rojas, el pase al centro y no logra recepcionar bien, controlar esa pelota, Karen Arraya, se lo desperdició Chile Colombia le ganó a Perú, por tres goles ha sido Alta señores, infracción sobre Yesenia López La paloma, y ahí tiro libre para Chile Y ahí va Claudia Soto Está detenida para Chile, Soto, la picó, atención, está, 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 se viene con Chile Finalmente la pelota Tatiana Parías Está la jefa arriba, hay un pivoteo, aparece Guerrero, va ganando Carla Guerrero El peligro persiste, intenta Chile, la deja Llanara, le va a petar López El pase, perdita, atención, Karen Arraya Cañonazo de Karen Arraya Y la portero Sofía Olivera, envía la pelota al tiro de esquina Corner para Chile Un remate franco sobre la portería uruguaya El tremendo disparo de Karen Arraya, está notable la arquera uruguay, Romina Sí, no, estaba complicado porque la arquera estaba en el primer palo Y el balón iba al segundo Karen Arraya, abriendo por la espalda, está Geraldine Denton Busca la diagonal, Rojas, una en el camino, dos en el camino Rojas, qué linda jugada, opción para Chile, la bajaron Uy, ¿te pareció falta, Fernando Agustín? Eh, no Ganara, ahí, no, le pegó Y a usted Romina, la acción anterior, ¿le pareció falta? Creo que fueron al balón Carla Guerrero, no va a poder continuar Está resentida, Carla, qué lástima Sí, ya ha estado todo el tiempo calentando la número dos de la banca chilena Rocío Soto No, no va a poder seguir la tres chilena Notable zaguera de nuestra selección Absolutamente, sería una baja Uy, pero muy sensible Vean el rostro Finalmente la camilla la que tiene que sacar a la zaguera central de la selección chilena Ya se prepara entonces la jugadora de Colo-Colo Con el dos, Rocío Soto Que seguramente también se conoce muy bien con Camila Sáez Así que por ahí, enocunda el pánico Está llorando Sí, la Carlita es una jugadora súper apasionada Una jugadora que yo creo que está saliendo porque realmente le duele Realmente le duele, realmente está lesionada Y es una lástima de podernos seguir Ahí está Karen, qué pelotazo profundo Se viene Coté Rojas Peligro para Chile Hágalo Coté Rojas Ay, ay, ay Quería agitar el gol, Fernando Coutinho Me acordé, Marcelo Romina De una jugada contra Paraguay Donde también entró muy bien perfilada por el sector derecho Contra la obra de Cindy Ramírez Atención está Badell, Badell Los salvamos, señores Entraron muy libres las charrúas Finalmente Badell no le da bien Y la pelota se cruzó por la portería de Endler Yanara la lucha Yanara insiste Al piso bajo en todo Parías Otra vez la bajaron Amarilla, señorita árbitro Ahí está La cuarta vez dice Yanara Que ha tenido muchísimo despliegue Y parece una jugadora destacada de Chile en este primer tiempo Sí, Yanara está corriendo mucho Está jugando, está tocando Y está peleando Mira cómo pelea ese valor Pero también se enoja porque ya es su cuarta falta Cómo perdió Por tantos goles con Colombia Sevilla y Chile Carabén Araya le va a pegar Araya Araya Carencita, más fuerte Callado en la puntada final Otra vez a Chile En el piso arroja el Leiton Qué bonita triangulación Si viene Geraldine le va a pegar Se va a cruzar Geraldine En el área cayó Cayó en el área Geraldine Leiton La cobró afuera La cruza cobró afuera La quiero ver Hay amarilla Viene con todo Geraldine Es afuera Es afuera Seguen 6 metros y medio prácticamente A un metro del área López Y eseña En el gol chileno Ahí estuvo Muy cerquita Esa zurda de Yesenia López Y mira Velasco para las charrudas En la pelota latina Ahora Carolina Tiene Sanberri El perretazo Atención Está sola De peligro para Chile Y otra vez Y a mí la Vedel No le da bien Parece que está con los amatos Campeados Con la posibilidad ahí Dos veces por tanto Menos mal La pelota la tiene Paula González Vitazo final No va más Fin del primer tiempo En el estadio La portada Copa América Femenina Chile 2018 Ahora la pierde Saliendo con todo Carolina Filippi Ahí está La primera del partido Para Chile A la 8 Karen Araya Sería Fernando Agustín Es para Claudia Soto Finalmente Sí Tiene toda la razón Es para Y ha sido Va Le pegó Lara Peligro opción Y la portero Se queda Así es Se está en el piso La arquera Olivera Camila Sáez La que llegaba Una vez más A posición De ataque Acá está El tiro de esquina Veamos Sale la portera Uruguaya Y claro Hay carga Dentro del área chica Y la jueza Del partido Determina falta A favor de Uruguay Pasan los minutos Crece la tensión Acá del estadio La portada De La Serena Se mantiene El 0 a 0 Muchas cosas En la cabeza Francis Galara Para Chile Otra oportunidad Más para la roca Está Marjorie Hernández Marjorie Hernández A medio metro De la portería uruguaya Ha tenido ya Dos consecutivas Marjorie Hernández El centro De La Pancha Lara Perfecto Y aquí lo que le falta Un poco Al elevarse El golpe hacia abajo La técnica En el cabezazo Para este problema Que lo está poniendo La selección uruguaya Que tiene muy cerrada Su defensa Ojo acá Leiton intenta proteger El pelotazo Vuela Cristiano Inler No se deja sorprender La capitana chilena Tras el contragolpe Charrúa El remate De Jimena Velasco Le gana Leiton Saca la surra Y está extraordinaria Se viene María José Urrutia Va a pasar entre dos Es una tanque La jugadora De la Universidad Católica Que ahora En Puerto Alicia Valentino Está Rojas 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 ¿Qué pasó María José? Era el gol chileno ¿Por qué? Muy buen pase profundo Quedó en posición de remate Se devora La Cote Rojas Lo hacen resolver Y eso hace que Se restablezca La jugadora uruguaya Escuche el aliento Del público Vamos, ahí le está Se viene Chile Con María José Urrutia Está Hágalo Cote Rojas Rojas Gol Gol Chile no Grande Cote Explotó la portada 17.000 almas gritando por Chile Y desde Arica La Antártica Todo el mundo grita C-H-I-L-L-E Viva Chile Porque la Roja Está ganando Señores María José Rojas En los 35 Chile 1 Uruguay 0 Y se juntan Las María José María José Por la derecha María José Urrutia En el centro Y María José Rojas La Cote Rojas Con esa extraordinaria Exquisita Definición Para poner el 1 a 0 Y darnos Este alivio Estaba tenso El ambiente Aquí en el estadio En la portada La Serena Últimos instantes Del partido No va más Terminó el partido Ha ganado Chile Señores Ha ganado La Roja Celebran Los 17.000 Espectadores En la portada Celebra Todo Chile Porque La Roja Ha triunfado